Pues por fin Mi hija viene llegando Después de un pinche calvario Que me la hicieron pasar Por fin mi hija viene llegando Aquí en Bulgaria Es tardísimo La competencia ya finalizó Si ustedes checan aquí ya los atletas Ya se están yendo Ahí ya se están yendo Y aquí Mi hija apenas viene llegando Que tal profe como les fue Una verdadera lastima lo que hicieron Aquí viene llegando apenas mi hija Ven mi amor ¿Cómo estás hermosa? ¿Cómo estás? De este lado Renata No llores mami No llores mami Estos güeyes no la van a pagar mi amor Tú no llores corazón Sé fuerte mami ¿Ok? Estos cabrones no la van a pagar mami Te lo prometo Te lo prometo que nos la van a pagar Estos güeyes ¿Ustedes creen que esto es justo? ¿Ustedes creen que no voy a levantar la voz? Se metieron con lo más hermoso que tengo Y no se los voy a dejar pasar Miren nada más El equipo mexicano apenas viene llegando Aquí va mi hija Mientras Ya la competencia del día de hoy Se acabó Acabaron con los sueños de mi hija Y de otras dos niñas más Y la verdad es que no es justo lo que hicieron No entiendo los otros dos papás ¿Por qué no dan la cara? Mira aquí está la niña de Jalisco también A ella también le destrozaron su sueño La niña de Aguascalientes Y mi hija Mi hija venía con todas las intenciones De sacar una medalla y llevarla Y estos cabrones Me le acabaron con sus sueños De verdad que esto no se vale Es una injusticia total Injusticia total lo que hicieron No llores mi amor Ok No llores hermosa No llores hermosa No llores hermoso No llores hermoso No llores hermoso ¿Por qué no llores hermosa